Iba llegando a su casa, dos hombres en una moto pasaron y lo asesinaron. Le pegaron los primeros tiros, los rafagazos, él cayó. No teníamos cómo enfrentar ese tipo de ataques. Y en todo este proceso de exterminio, el Estado colombiano nunca se pronunció de decir vamos a proteger a estas personas, ¿qué es lo que está pasando? Le dispararon a mi papá y lo otro pues, es muy doloroso. El Baile Rojo, porvive.